Música Me abonocí en la taberna, la vi Le di una copa del vino Me dijo vente a mi mesa y yo Le dije vente conmigo Subimos a viejo, ¿cuánto no estás? Hasta las manos que hicimos Me acompaño hasta mi barco, yo di Como recuerdo de anillo, Bogotá ¿Qué? ¿Por qué? Te adoro mi gente bella, sin ustedes yo soy nada Volveré Volveré Serás mi estrella, si tú me esperas Volveré Vuelto por la taberna por mí Pregúntalo Se siente frente a la puerta y allí Suspira por mis revueltos Se voló en una copa se va Porque él enseñó mi anillo Es una promesa rota de sal La historia de un compromiso Volveré 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 Porque te quiero Hasta tu cuento Volveré 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 Si eres mi estrella Si tú me esperas Volveré 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 A tu cuento otra vez A tu cuento otra vez Que por qué te quiero Porque te sueño Volveré 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 A tu cuento otra vez Y es que Como promesa de amor Un anillo de Contigo me casaré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré 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 Si eres mi estrella No vasme yo Volveré Volveré ¡Más nunca te dejaré, te perderé! Gracias por ver el video.